Tenemos que crear la percepción de la población que las ilegalidades en materia de ordenamiento territorial y urbanismo no es un simple problema de exponer orden, no, 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 no. Hay que insistir en transformar esa percepción de la población que ellos también provocan afectaciones económicas que afectan al propio pueblo. Y no es así como lo ve el pueblo.